si nos caemos podemos caer en una piedra si aquí me voy a subir yo a ver los dos, la recta es de los dos y te mostré una chiquitilla no te gusto a vos hey 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 calla hey calla no te gusto a vos la recta cae no me llevas la bala a la alta a ti, a ti, a ti vuela esta es mas alta que la que hay y le va a salir esplotada esplotada hey 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 esplotada como que guapo como que guapo hey tani te quedan las patas quintando si aquí no se puede estar creo que no puedo yo papi chulo dale hey calla desconfía de vos bueno queres que ponga segunda ah tu quiero votar porque no votamos una chiquitilla sigue mas chiquita agarrate bien pues estefa hey 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 calla esta quedo mal yo por no votar al estefa dale mami ah va a grabar grabalo pues no no van a traer el teléfono no se lo di al maestro ah a la tuya chica pero si que esta donde va a que lleva desde el mio y después te lo mando yo espe dale 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 sale mi celo en la mochila de aquella en la mochila de aquella me quise caerlo mira es que este no en la época no pero en cual esta en cual esta es una mochila negrita mira mas no diria es que hiciste una foto vi que esta abajo al viene un sueldo el fin de semana Morgen caguro ennes caguro caguro es guerreras motas si aguanta con calleja si aguanta con calleja si aguanta con calleja aguanta con cualquiera aguanta como ha sido el mundo animalista aguanta es guerreras por dios dale dale calleja que aguanta animales dale 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 ¡Suscríbete! ¡Mierda la llanta! ¡Vamos, calla! ¡Suscríbete, hermano! ¡Es todo un coreto! ¡Ey cuando te la ve la moto, si la llanta! ¿Cómo está la llanta? ¡Priera la que hace la llanta! ¿Ya la ahogó? ¿Ya no quiere? ¡Dale, dale! ¡No, dale! ¡No, dale! ¡Ya, si el caballito! ¡Vamos, calleja! ¡Ya la hodó! ¡Yay! ¡Dale, dale! 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 ¡Vaya, ya ven! ¡Otra prueba más! ¡Pasada en los planos! ¡Nada que en el pital! ¡Vayan a la montaña aquí! ¡Si no hay nada de ese video, vayan a verlo! ¡Va a estar bien chivirico! De moto 4x4 pasó a motonilla ¡Motonilla no es pago! ¡Si! ¡Ya quedara bien chiquito! ¡Mas la manejo! O sea, como hay huecos, pero está poroso. ¡No! ¡No! ¡Ajá! ¡Más práctica! ¡Pero fíjate que me quiero comprar uno! ¡Ajá! ¿Se me ha metido en una moto? ¡Se me ha metido en esa mierda! ¡Para qué quieres una moto! ¡Pendejo! ¡Este quiere ser famoso! ¿No? ¡Para contra mío! ¡Para contra mío! ¡Para contra mío! ¡No! ¡No! ¡Para contra mío! ¡Ajá! ¡Para hacerte más famoso! ¡Porque quiero hacerme mierda! ¿Para qué pasa eso? ¡Esta va a ir en moto y me va a decir ¡Ey! 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 ¡Para las tomas! ¡Para las tomas épicas! ¡Míralo! 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 ¡Ey! 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 ¡Para chugar! Igual el niño que agarró la moto y se fue en chinga Mira, el Party Sugar Bueno, tendríamos que enseñarte el clip Era una moto de esas chiquitas de mototross para niños Se la agarré a un niño Le encendí, me costó arrancarla porque tenía que subir la pata con la mierda chiquita y alta La patita, algo me estorbaba la panza para pedalearla así ¿Verdad? Entonces, este, quizás le dio miedo y él arranqué y se me había dicho Y venía un carro Le digo, espera, anda, dale una vuelta y después me la hacen Fue a dar la vuelta y cuando pasó a la parnia se fue hecho un pedo Se fue corriendo, Cerote No quiso que le diera la vuelta, la moto Y más que me pare, Cerote Porque se les había trabado un suéter en la llanta Les agarró la llanta el suéter Y se les enredó y se les tocó tanto la cadena Que ya no daba vueltas, como que sí se frenó Con razón, mi puta Y vengo yo y todavía me subo Y le acerque a girar a la llanta Y irle destrabando Y irle destrabando el suéter Y ni aún así me dejó dar una vuelta Le digo, puta Me apecho a esta porque está a copar la panza, mira Yo estaba queriendo agarrar un modelo similar a este Que te aguante Tal vez no montañas, pero de ciudad Que te aguante Que te aguante También ponerte tu lugar, vieja Que si vas a andar en la ciudad con ese tráfico Es que van a dar un día tranquilo Y mira, no intentar manejar a veces duerme la mano a uno Simón Y una de esas te olvida a vos y se te apague Y pasa rápido Puedo hacer los maniobros o no No es por nada, pero hacer algo lento No te vas a pegar atrás Claro, porque falté práctica No tengo más Y vos cuando empezaste ¿Cómo te lo hacías? ¿Lento? Mira, ahí están las tablas, llaves para una ¡Vaya a caer! ¡Caballito, calla el caballito! ¡Caballito! ¡Caballito, calla el caballito! ¡Caballito, calla el caballito! ¡Caballito, calla el caballito! Voy a venir aquí Solo vas a ver la llanta que se me barra para los lados ¡Caballito, calla el caballito! ¡Caballito, calla el caballito! ¡Ajá! ¡Que te bajes ya! Mira, que estancado, man ¡Ya te vas! ¡Ya te vas! ¡Ya te vas! ¡Está enterando! ¡Caballito, calla el caballito! ¡Ya se le acabó la cobra, dice! ¡No, calla el caballito! ¡Qué daño es de la suerte! ¡No, calla el caballito! ¡Esto lo estaba viendo a Bebichua! ¡Pero ni con el peso verde! ¡Caballito, calla el caballito! ¡No, calla el caballito! ¡No, calla el caballito, calla el caballito! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Bum! ¡Pum! ¡Topo la moto, babo! ¡Ajá! Cuando le mueve a la moto, unos viejitos ¡Jajajaja! ¡Cuando lo acababan de ser de la mentira! Que él andaba escapándose Es que se mira las películas y las analiza ¡Cobra Kai, cobra Kai! ¡Que te enseña la Miyagi 2! ¡Cobra Kai! ¡Puey que será! ¡Calleja! ¡Cobra Kai! ¡Puey que será! ¡Puey que será! ¡Puey que será! ¡Puey que será! Hay que ponerle... ¡Pero así! ¡Atención! ¡Paz! Yo todas las cosas que las veo las trato de analizar y ver si las puedo... ¡Catar! En la vida cotidiana, en la vida real En la vida real Entonces... ¡Jajaja! Una vez... Una vez yo veía la película de Karate Kid ¡Ah! El del niño ¿Verdad? ¿Te acordás que el viejo lo ponía a pintar una cerca? ¡Jajaja! ¿Verdad? Aquí... ¿Verdad? ¿Cómo era? Trata de ver si te la... ¿Era para arriba o para abajo? Para arriba y para abajo Le dijo La onda es que la técnica el hibocán tenía que perfeccionar Ajá, para arriba y para abajo Para arriba y para abajo Siempre le dijo Siempre así no Sino que siempre para arriba y para abajo Le dijo Ajá... Entonces ve mi voz Lo puedes aplicar en la vida Ajá... También lo puedes aplicar en tu vida ¿Vida raro? Así me anda... Ajá... Ajá... ¿Cómo? ¿Quieres que lo aplique en la vida sexual? Ajá... 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 No, hombre Yo quedo dormido con esta calleja Primero Que ni por cerca Donde dice que Para arriba o para abajo Para arriba o para abajo La segunda La voy a lastimar de un solo Ajá... Es que esa la está perfeccionando Y la tercera ¿Qué? Que la vas a dormir No... Pero en vez de ella Yo me duermo ¿Y cómo la aplicarías vos? O sea... ¿Cómo aplicaría? Ajá, Pau ¿Vos cómo la usarías? La... O si tenemos Bueno, ahorita vamos a estar detrás de un TikTok Sí, vamos a hacer tiktoker El detrás de cámara El detrás de cámara No, 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 no ¿Cuál es cámara? El detrás de cámara El detrás de cámara Mirá... Mirá... ¿Ya están ready? Ya están ready ¿Quieren ver Tiktok? Sí Van a seguirlo en Tiktok Dale, ¿Pueden desconderte en la piedra? Ah... Regresa en 10 minutos Sí, escondela No, viejo, ¿vos no corres duro? Agachate callas y veo si te ves Agachate Agachate Al final dezas Agachate 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 Pass Agachate sigiéndolo vamos a estar así preparados esperate que te dijo esperate ahorita es la prueba es una prueba vamos a hacer como tres tal vez salen bueno antes te reclamamos y explicaste que estamos haciendo si un tik tok un tik tok con la enorme criatura de aquí del bosque vamos a hacer un tik tok con la enorme criatura de aquí de la presa me avisas cuando yo tengo que salir vos lo has escondido escondete callejo que ahí te ves si llega a salir a la primera vergon pero tal vez trata de hacerte más allá para que yo para que me pero escondete avisame cuando según el audio salir si decime no ya 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 pero como vos sos la que estas escuchando saliste bien ellos nosotros lo hacemos con la cámara lenta exacto tienen que gozar más despacio de ellos Déjense que yo les alcance, pero en cámara lenta. O es como el mate. O haganlo así. O hagan que se caiga. O hagan que se caiga. O esperamos que llegue cerca. Y cuando termine usted nos avise y salimos ahí viendo nosotros. No, que se vea que va dentro de ustedes. Lo chistoso es que se vea dentro de ustedes. Porque si ustedes corren, ya no se logra ver que está mal. Ya no se va a ocurrir y que le bajen. Porque al principio cuando Calleja salió, si se vio bien porque ellos se lograron ver. Pero ya después ellos corrieron muy rápido y ya no se vio. Estos son los detrás de cámara. Ya ven que hacer TikTok cuesta. 15 segundos, pero cuesta hacerlo. Mira, ahí está bien, mira. Ya está bien. Ya está bien. Muy rápido. Ahí quieren caer. 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 Como vos pate despacio, yo pate despacio. Pues cuando yo les encuentre, voy a salir. Es que vos ahí saliste. Así es. Exacto. Vos ahí saliste. Voy a salir así. Y no. Voy a salir así. Y ustedes así. Y ustedes así. Ustedes hacen como que si me quieren y yo la van a caer. Y cuando este vaya a correr. Y cuando vengan a sus piedras. Pero corran despacio. No, no, no. Pero corran despacio. Claro, claro. Claro, claro. Chara. Pruebe. Chara. 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 Venga. 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 ¿Ya? Esperen, esperen. Perdió la vara. Perdió. Ah, yo la tiré. ¿Qué? Sí, sopa adulte. Va. ¿Ya están listos ustedes? Ya. Va. ¡Ya! Existe una criatura tan letal que muy pocos se han atrevido a hacer casos. Ya callejas. Ya callejas. Ya callejas. Una criatura tan hermética e incomprendida ha permanecido oculta entre las sombras durante siglos. Hasta ahora. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ya me iba a caer. Una criatura tan hermética e incomprendida ha permanecido oculta entre las sombras durante siglos. Hasta ahora. Ah, quedó bien. Quedó bien. Quedó bien. Quedó bien. Quedó bien. ¿La vuelve a conocer? No. No te quedó vergona. Si quedó vergona. A ver, va. Corte. Bueno, pues así terminamos este de verde. Dicho, espero les haya gustado. Gracias por invitarnos. Ahí estamos a la orden. Estuvo muy bonito. Aunque no veníamos preparados, pero muy amable por invitarnos. Nos la pasen súper bien, la comida con camarones. Bonito, me los harto en la casa. Están ricos. Están buenos. Aquí los pelos cocinos. Sí, porque allá nos venden del supuestamente grande y cuando nos venden cosas en la cima. Vaya, imagínate. Así que terminamos este vlog aquí. Gracias nuevamente por la onda. Estamos en un lugar muy bonito. Créanme que el 4K nos recibe con todo dar. Con la comida. Es súper genial la atención que todos nos dan. Así que si te gustó este video no olvides de dejar tu like si te quieres nuevo. Nos vemos en un próximo video y adiós. Bye gente.